No exagero si te digo que lo más interesante de Venom Let There Be Carnage es su escena de medio crédito. Pero, ¿qué pasa en esa escena y qué significado tiene para el futuro de Marvel? Quédate por ahí porque te voy a contar todo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y vamos a hablar en profundidad de esta escena de medio crédito. Es la post-crédito, está a la mitad de los créditos. Pero primero te voy a contar qué pasa en la escena y después nos metemos en las conjeturas locas. En esta escena podemos ver a Eddie y Venom en una isla lejana, quizás en Latinoamérica. Están tranquilos, relajándose en un hotel mientras miran una telenovela. De pronto Venom piensa que la mujer en la pantalla, en la telenovela, no está validando los sentimientos de su pareja o de su amante. ¿Y qué dice Eddie? Bueno, Eddie reacciona diciéndole que ese amante mantiene un gran secreto para con su pareja. A lo que Venom responde, todos tenemos un pasado, Eddie. Acto seguido le pregunta si tiene ganas de saber qué es eso que él sabe, qué tanto conoce, qué tanto ha vivido. Y Venom le dice algo así como que ha vivido 80.000 años. 80.000 años y es tan boludo. Porque es muy boludo Venom, raro. Acto seguido son transportados al mismo sitio, pero al mismo sitio diferente. Por lo visto son transportados a la Tierra 199999, que básicamente sería el universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué sucede? Acto seguido que básicamente en la tele aparece Spider-Man, Peter Parker. Porque están viendo a J.K. Simmons, o sea J. Jonah Jameson, hablando un poquito del maldito Peter Parker, que es un asesino y demás. Lo que confirma que Venom está en el universo de Marvel. Acto seguido Venom dice que odia a ese muchacho a la vez que parece sabroso, como dejando entrever que ya lo conoce. Es una obviedad que ya lo conoce, porque sí, lo que pasó fue que el simbionte tiene la capacidad de viajar entre estos universos. Básicamente parte de lo que quiso decirles, te voy a mostrar un poco de lo que he vivido en estos universos, te voy a presentar a Spider-Man. Pero qué tal si en realidad lo que pasó es otra cosa que no tiene nada que ver. Te voy a tirar algunas teorías posibles, algunas cosas que pudieron haber pasado en esta escena, y un poco la connotación que va a tener esto a futuro. Pero ya es confirmadísimo, Spider-Verse, locura, este tipo, está ya en el MCU. Entonces, si lo metieron ya en el MCU, es porque pronto lo vamos a ver en algo del MCU. O me vas a decir que nos tiran esto, y en la siguiente película no hay referencia a Spider-Man, imposible. Si no fue el simbionte el que hizo algo para viajar a este nuevo universo, a esta nueva realidad, entonces esto puede haber tenido algo que ver con todo lo que vimos en la serie de Loki. Según algunas de las teorías, todo se rompe en el multiverso en el final de esta serie, cuando obviamente matan a la variante de Kang. Si bien mucha gente estaba esperando los efectos de la muerte de Kang en alguna otra serie o película de Marvel, directamente del universo cinematográfico de Marvel, ¿qué tal si el primer gran efecto lo hemos visto en Venom? Let There Be Carnage, o sea, rompiendo el multiverso de tal forma que el universo de Sony ya es parte oficial del MCU. Pero por otro lado, ¿qué tal si esto en realidad está atado al deseo de Peter Parker en Spider-Man No Way Home? Que hemos visto, obviamente, en el tráiler de la película. En este film vamos a ver a Peter Parker pidiéndole a Doctor Strange que todo el mundo se olvide de que él es Spider-Man. Porque recordemos que en el final de la película anterior de Spidey, el señor misterio le dice al mundo quién es Spider-Man, o sea, Peter Parker. Por lo tanto, su identidad ya no está oculta. Esto es algo que le está trayendo muchos problemas, por lo tanto, le pide al Doctor que lo ayude a borrar la memoria de la gente, o de alguna manera que la gente no sepa que él es Peter Parker. En resumidas cuentas, ya sabemos lo que pasa con esto, que de alguna manera esto tiene que ver con que el multiverso se va al carajo y empiezan a aparecer los villanos de otros universos de Spider-Man. ¿Puede esto entonces tener que ver también con lo que le pasa a Venom? Hay una especie de chasquido, algo momentáneo que rompe el multiverso de diferentes maneras y que empieza a afectar a un montón de personajes en diferentes realidades al mismo tiempo. ¿O qué tal si esto en realidad es la gran promesa del multiverso de la locura? O sea, la segunda película de Doctor Strange que se estrena en marzo del 2022, o sea, en unos pocos meses. ¿Qué significa la locura en el multiverso? Bueno, locura, por ahí, esto estaba sucediendo en el mismo momento que el universo aquel de la película esa estaba teniendo algún tipo de vuelta de tuerca. Pensemos también en otra opción que es muy interesante, quizás la película de Spider-Man no termina correctamente. Puede ser el Infinity War de la saga del multiverso, por lo tanto, termina de una manera que no sea la mejor manera y continúa directamente en la otra. Puede que no tenga un desenlace final, igual que pasó con Infinity War. Como sea, y considerando la proximidad de todos estos estrenos, es muy probable que todos tengan que ver con todos, que nada esté librado al azar. ¿Pero qué tal si en realidad está atado a la locura del multiverso, pero no la de Doctor Strange, sino a la de What If? Recordemos que todo lo que pasa en What If es canon en el multiverso del MCU. Que sea animado no significa que no sea totalmente canon. De hecho, lo que no está claro todavía es si los efectos de What If van a afectar a alguna otra parte del MCU o algo de lo futuro que se viene, o incluso si vamos a ver alguna ramificación de esta serie en la nueva película de Doctor Strange. Pero sí está claro que todas estas cosas juntas, incluido lo que pasa en la serie WandaVision, porque ahí tenemos otra cosa. Algunos decían, eh no, WandaVision es lo que rompió el multiverso. A ver, las ramificaciones de todo esto pueden ir de la mano. Todo esto junto que fue pasando puede haber roto de tal manera el multiverso que hace que empiece la locura. Y en el medio tenemos a Wanda corriendo ahí por el multiverso buscando a sus hijos, doblemente quilombo. Quizás el error es estar buscando un punto, un elemento que haya disparado todo esto, cuando posiblemente sean un montón de elementos los que van a empezar a disparar esta locura. Lo que yo quiero saber es cuál es tu teoría de todo esto, qué está pasando, qué va a pasar, lo que está claro es que se está poniendo chido, yo me estoy hypeando, ya estoy vestido para la ocasión, y la verdad que Spider-Man No Way Home va a estar muy interesante. La de Doctor Strange también, pero esto no significa que acá se acaba el multiverso, el multiverso acaba de llegar y esto nos da posibilidades infinitas al futuro, así que comentame tu posibilidad infinita del multiverso, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en mis redes, y como siempre, ya sabés cómo es la vaina, soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV, y nos vemos la próxima. Paz.